Tras haber culminado las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, estudiantes del nivel preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria regresaron a clases con la presencia de elementos del Ejército Mexicano en las instituciones educativas de la periferia en Acapulco, así como el despliegue de operativos de vigilancia en los alrededores de las zonas escolares. Sin embargo, padres de familia y directivos de las escuelas lamentaron que al reanudar las labores a escasos meses de culminar el año escolar, persiste la falta de maestros para estar frente a grupo, debido a la entrada en vigor de la reforma educativa que desató jubilaciones masivas. Mientras uno es la que paga el pato de madre, porque tiene uno que estar pagando. Bueno, de hecho, yo en realidad, yo me puse pues con el director a comentarle que yo no podía pagar, pues ¿por qué? Porque yo pagué mi año, yo pagué mi año incluso por ser nueva, supuestamente, entre comillas, nuevo ingreso, me cobraron más que a otros padres de familia. Me cobraron 300 pesos, entonces yo eso discuto aquí cuando hay alguna reunión, le digo yo no tengo por qué pagar más, independiente de que no puedo, ¿por qué? Porque tengo hijos fuera de aquí y soy padre y madre, no puedo. Por ejemplo, en la escuela primaria Carlos Acarrillo, ubicada en Renacimiento, desde el año pasado dos maestros jubilados no han sido cubiertos, por lo que más de 66 estudiantes se ven obligados en pagar a un docente para recibir clases, los padres de familia contrataron un maestro y le pagan 150 pesos a diario. De acuerdo al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación debe ser laica y gratuita. Y es que a pesar de los oficios emitidos en las oficinas de la Secretaría de Educación en Guerrero, donde se han solicitado los dos recursos, hasta el momento no hay respuesta. Temo a que mi hija me la vayan a querer algún día sacar, decir que porque tu madre no paga, pero pues no, no puedo pagar, porque yo pagué mi año, de hecho yo pagué mi año, y ahorita pues se están pagando maestros el grupo de sexo, y como dicen mis compañeras, pues es cierto, yo estoy dentro de la razón que son sextos años, y pues necesita uno el maestro. En entrevista a Florentino Valdés, director de la primaria, Carlos A. Carrillo manifestó que durante el primer día de clases se contó con el operativo de seguridad prometido por las autoridades de gobierno, dijo que las clases se desarrollaron de manera normal, sin complicaciones, con una asistencia casi perfecta. El inconveniente coincidió con los padres de familia, que es la falta de maestros por jubilaciones, y por ello destacó que la escuela tiene que tomar otras alternativas para atender a sus estudiantes. Pues sí, mire, desafortunadamente a veces uno como responsable de una escuela se siente excepcionado por las autoridades de más arriba, que no hagan caso a las peticiones. Aquí los padres, pues a veces ellos se quejan con uno, y pues yo les digo, pues yo ya llevé allá el oficio ante quien corresponda, pero no hay respuesta. Entonces aquí la invitación, bueno, de que atiendan pues lo más pronto posible las carencias de personal, porque en primer lugar no es justo que los padres estén pagando un servicio educativo que es gratuito, constitucionalmente. Por su parte los profesores comentaron que gracias a la presencia de los elementos del ejército mexicano ha disminuido la incidencia de amenazas contra el magisterio por parte del crimen organizado. Y es así como se dijeron entusiasmados porque se acerca el fin del periodo escolar. Pues tuve una asistencia completa, yo pensaba que me iba a encontrar con pocos niños, pero no, tengo todos. Estoy viendo que todos vienen con disposición, algunos todavía con el ánimo de las vacaciones, pero conforme vaya avanzando el trabajo se van a ir ambientando de nuevo. Veo que hay disposición para el trabajo y que los papás están cooperando para que sus niños vengan a aprender. ¿Los profesores ya se preparan para culminar un año escolar? Pues estamos ya terminando el cuarto bloque, después de este bloque nada más queda el último, el quinto, y ya estaríamos preparándonos para terminar el ciclo escolar. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.